de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar. El trabajador de la paz sabe que muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones que nacen de pretender crecer y darse un nombre, de tener prestigio a costa de otros. El trabajador de la paz que no alcanza con decir no le hago mal a nadie, ya que como decía San Alberto Hurtado está muy bien no hacer mal, pero está muy mal no hacer el bien. Construir la paz es un proceso que nos convoca y estimula nuestra creatividad para gestar relaciones capaces de ver en mi vecino no a un extraño, a un desconocido, sino a un hijo de esta tierra. Encomendémonos a la Virgen Inmaculada que desde el Cerro San Cristóbal cuida y acompaña a esta ciudad. que ella nos ayude a vivir y desear el espíritu de las bienaventuranzas para que en todos los rincones de esta ciudad se escuche como un susurro bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Aplausos. 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 Aplausos.